hola bonitos y bonitas que tal bienvenidos de nuevo una semana más al canal y como estáis viendo en pantalla hoy tenemos un nuevo mod de la creadora Lidl mssan esta creadora ya la conocemos aquí en el canal porque hemos traído bastantes mod y uno de ellos es este que ya hacía tiempo que lo hayamos traído pero que como se va actualizando y va mejorando etcétera pues queríamos traerlo de nuevo al canal y es este mod que se llama Sinda y que podemos hacer con él pues como os dice aquí la aplicación de citas Sinda puede ayudarlo a encontrar su verdadero amor tener citas a ciegas aventureras o aventuras de una noche y nos sigue diciendo cómo funciona la aplicación mediante el teléfono encontraremos un nuevo menú de la aplicación de citas Sinda y con él pues podemos elegir una cita una cita a ciegas o tal vez una cita de una sola noche y aquí nos dice que después de elegir una de las opciones de esta de aquí arriba y una fecha una fecha significa una cita vale podemos elegir la ubicación donde queremos cumplir con nuestra cita es decir elegimos la cita y elegimos el lugar donde queremos en un parque de atracciones en una cafetería donde queramos y nos sigue diciendo aquí que dependiendo de cómo transcurra la cita tú sí tendrán una mala cita una buena o una cita increíble si usted y su cita tienen una cita increíble una relación especial siempre les recordará este evento si elegimos el rollito de una noche dice sólo quieres divertirte sin ataduras entonces deberías elegir esta opción elige un sin con el que divertirte y estar allí de inmediato di hola y luego hace el do puede elegir todas las opciones de wu hu bueno bueno esto se vuelve un poquito picantón también puedes hacer los del wicked wings esto es si tenemos instalado este mod pues podemos hacerlo compatible bueno podemos hacerlo compatible no este mod es compatible con el mod wicked wings así que no quiero imaginarme lo que puede salir de esta combinación y nos sigue diciendo dado que esto es sólo una aventura de una noche sin ataduras no se desarrollará ningún romance o amistad y su aventura de una noche se irá poco después vale esto es solamente una cita un nikki nikki y ya después si te visto no me acuerdo lo siguiente es conectar llamadas de nfc y si a través del menú de la aplicación de sin dadati en los teléfonos puede habilitar o deshabilitar las llamadas hook act estos son llamadas como por así decirlo de forma oculta privada etcétera es decir no quedamos con ese si no nos vemos si no nuestro sin desaparece como veis aquí en una madriguera de conejo durante dos dos horas o dos horas y media para divertirse y luego vuelve y ya está y tú no has visto lo que ha hecho tu sin también a través del ordenador o de la tablet podemos entrar en una sala de chat sin da y usar esa sala para coquetear con otros sin ya que nos dice importante el mod principal permite que no sean solteros así como todas las edades en citas a ciegas si sólo desea que los sin sean solteros debe especificarlo en los complementos que viene un poquito más abajo vale porque te puede salir de cualquier edad y que esté casado que esté en una relación etcétera pero podemos configurarlo eso con las carpetas que lleva el mod y también podemos configurar la probabilidad de embarazo y lo de las llamadas por ejemplo en lo del embarazo tenemos estas opciones 0% 15 25 50 100 o que nunca se quede embarazada entonces dentro de la carpeta del mod tenemos que elegir una de estas opciones y el resto borrarlas eso hoy vamos a hacer una excepción y luego vamos a explicar in situ también dice que lleva complementos opcionales para solteros citas a ciegas etcétera y que es compatible con el wicked queens también que está en todos estos idiomas incluido el español que lo visto por aquí y para descargarlo simplemente tendríamos que darle aquí o aquí lo vamos a hacer a través de este a través de lms mod una vez descargado vamos a nuestra carpeta de descargas una vez aquí en la carpeta de descargas con el archivo del mod como veis salen todas estas carpetas mira lo primero es que esto y esto no sirve para nada solamente son instrucciones así que podemos eliminarlo y lo siguiente es mira esto es el mod en sí vale esto tenemos que dejarlo aquí fuera y ahora tenemos aquí addons esto es lo que nos decía la creadora que podemos activarlo o desactivarlo y aquí tengo yo mi chuleta para saber el funcionamiento de cada addon el primero como es aquí al lado es para quitar las palabras malsonantes es decir si queremos que en el juego o el mod no salgan esas palabras malsonantes simplemente deberíamos de copiar este archivo y pegarlo aquí afuera con el resto de ficheros el siguiente este de aquí es para tener citas a ciegas solo de la misma edad para que no salgan personas más jóvenes o más mayores sino que siempre sea de la misma edad que nuestro sim el tercero es para que no haya embarazo adolescente el cuarto es para que solamente sean solteros o solteras no sean personas casadas con relaciones etc el quinto son metas de aspiración y esto como dice aquí pues añade sinda days al objetivo romántico en serie y al objetivo ganar oro en tres citas así como el objetivo almas gemelas y el último es para que las citas sinda cumplan el objetivo de la tradición navideña en estaciones así que si queréis cualquiera de estas o si los queréis todos simplemente haríamos así cortaríamos vendríamos aquí y lo pegaríamos esta carpeta de aquí que pone pregnancy es para elegir la posibilidad de embarazo como veis tenemos 0%, 15, 25, 50 y 100 y solo tenemos que instalar un paquete pues yo por ejemplo voy a instalar este del 50 pegaríamos aquí y ya estaría y el último es si tenemos el mod del wicket wins pues simplemente tendríamos que coger este fichero y copiarlo en la carpeta de fuera y una vez configurado todo esto simplemente deberíamos de copiar esta carpeta y pegarla en la carpeta de los mods y ahora si chicos vamos al juego para ver como funciona hola chicos ya nos encontramos en el juego y ahora os voy a enseñar de manera muy fácil y breve como funciona este mod de citas y es que para ello he escogido a francis el hijo mayor de la familia de mal con el del medio y bueno pues el pobre está solito así es que le apetece pues tener pareja y todas esas cosas así que venga como funciona el mod o como lo encontramos pues muy fácil para ello nos vendremos aquí al teléfono y como veis ya nos aparece pues este dibujito donde bueno pues como veis es la aplicación de citas Sinda y bueno vamos a presionar sobre ella y nos aparece aquí una pestaña un apartado que pone aplicación de citas Sinda vale pues como veis vamos a darle al juego a ver que pasa Francis está haciendo una llamada no sé por qué piensa en un trick bueno pues como veis se nos abre aquí una nueva interfaz de la aplicación y tenemos varias opciones la primera es cita específica cita a ciegas cita a ciega femenina cita a ciegas masculina velada de una noche habilitar llamadas calientes esto puede dar mucho juego o deshabilitar las llamadas calientes pero como Francis quiere tener una cita lo que vamos a hacer es escoger una cita a ciegas a ver que pasa vale chicos pues podemos ver que su cita va a ser este chico no sé por qué le ha salido un chico porque como sabéis Francis es hetero en la serie pero bueno pueden ser amigos así que bueno vamos a escoger por ejemplo aquí irse a comer al restaurante bueno como podéis observar a ver voy a darle al pause es que cuando llegamos al sitio donde queremos tener esa cita pues tenemos una serie de requisitos que cumplir que son exactamente los mismos que tendríamos si en el juego le pidiésemos una cita a alguien bueno como queremos que nos salga una chica porque aunque este sin es muy majo y tal pero hombre lo sentimos Francis le van las tías a lo mejor en otra ocasión si cambiamos de pensamiento entonces buscaremos algo relacionado a este tema pero de momento nos interesa una chica así que le vamos a decir bye aquí termina esta cita y vamos a probar otra vez a llamar pero yo creo que vamos a probar con un sin más bien concreto a ver si podemos quedar con alguien que él ya conozca a ver cita específica vale chicos pues como es una cita específica nos sale aquí una interfaz con todos los sin del juego para que nosotros escojamos a ese sin o esa sin con la que queramos que tenga una cita a ver vale vamos a escoger a una de las gemelas gentil en este caso ángela y a ver qué pasa vale nos la vamos a llevar también aquí al restaurante vamos a comer con ella a ver dónde está nos habrá dejado tirados ahí no madre mía si se ha arreglado bien para la ocasión esta chica bueno esta sí quiere conquistar a Francis yo creo que van a hacer hasta muy buena pareja estos dos así que a ver qué pasa vamos a saludarla Francis déjate el bate primero saluda hombre un poquito aquí de de educación no mírala qué vestidazo lleva vale muy bien entonces el objetivo es preguntar sobre soltería míralos aquí vale pues ángela está soltera así que perfecto vamos a pedir mesa para tomar algo juntos mientras se conocen déme una mesita para dos está diciendo aquí esta te gusta y pues vale perfecta así que estabas en nuestra mesa ay se ha cambiado de ropa uy y los zapatos ángela dónde está tejado los zapatos bueno la mujer por lo menos ha venido con los carcetines muy moros vamos a pedir para los dos y vamos a coquetear mientras tanto a ver qué nos pedimos vamos a pedirnos un vino para que así se nos pase un poquito la vergüenza y algo que sea pues que esté rico rico no a ver qué nos pedimos uy madre mía una langosta por favor para los dos y mientras viene la camonera a tomarnos nota pues vamos a empezar a usar frases de ligoteo y todas esas cosas bueno vamos a confesarle que nos sentimos atraídos vamos a hablar de cositas interesantes a ver si al final oye pues si de aquí puede salir algo pues decirme que no harían buena pareja vamos a dejar aquí a ángela y francis mientras tienen esta cita yo creo que aquí va a salir algo sin duda porque parece que hay bastante feeling pero nos interesa conocer las otras funciones de este mod así que vamos a ir aquí a la casa vale chicos pues aquí tenemos a mal con que está pasando por una fase un tanto traviesa y vamos a probar esa ese apartado que hemos visto que era de llamadas calientes a ver qué pasa vale vale aquí nos sale habilitar las llamadas calientes dice suscríbete al servicio de llamadas calientes otros 100 que usan cinda pueden ponerse en contacto contigo para un rapidito uuuu esto esto tiene muy buena pinta vamos a ver qué pasa chicos habrá alguien esperemos que no nos salga una vieja bueno pues vamos a mandarlo a casa porque bueno en realidad ahora mismo aquí en este bar pues no hacemos nada y tendríamos que esperar a que otros signos llamen bueno bueno pues ya nos encontramos en casa y me ha chivado joni mientras estamos cargando el juego que en este caso pues la llamada no la recibiremos de alguien mayor por supuesto ya que el juego el mod está preparado para que esos sign que te llamen pues sean de tu mismo rango de edad así que perfecto podemos estar tranquilos no nos va a llamar ningún vieja les ni ninguna viejecita bueno Malcom pues tira a hacer algo hombre bueno bueno chicos acabamos de recibir el primer mensajito que nos dice oye te gustaría venir para algo rapidito a que le damos claro que si voy para allá o lo siento no tal vez en otro momento hombre pues claro que queremos darle que si así que vamos a ver qué pasa a ver Malcom a dónde vas porque no sabemos si va a desaparecer como a una madriguera de conejo de estas o de verdad vamos a la casa de la chica o sea de la sí pues sí chicos nos desaparece así que bueno pues yo creo que ya sabéis cómo funciona el mod si tenéis alguna duda pues siempre podéis escribirnos y nada si has llegado hasta aquí muchas gracias no te olvides de dejarme un bonito like un comentario de suscribirte y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!